Aquí abordando, primero de julio del 2017, primer regata de la vallada de Chintumal Abordando para un viaje gratuito en el cual era Calypso Capitán Ricardo Gamboa Además patrón del barco Matriculado en la Capitanía de Puerto de Chintumal Matriculación, capitán y patrón ¿Cuántas personas llevan? Siete, muy bien ¿Usted viene de Bacalar? Sí, yo soy de Francia y yo también amo Y yo no me venía Ándele, pero ¿dónde vive ahorita? No vivo en la ciudad de Bacalar Ciudadana del mundo ¡Mucho! Al mismo tiempo, vamos y abordamos el par-taso Ahí el par-taso Y yo ya que le doy vuelvo al culo No, 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 no No, no, no Andan haciendo trampas saliendo con el motor Y ahí desplegando vela Ya estuvo